Hola, me llamo jesús y yo voy a hacer guacamole. Ok, y para esto los ingredientes están 5 avocates de haz y 2 grandes limones y 1 cebolla blanca, mediana. Y poquito cilantro, tomates, sal y fresco picados jalapeños si quieren. Hola, me llamo jesús y yo voy a hacer guacamole. Ok, y para esto los ingredientes están 5 avocates de haz y 2 grandes limones y 1 cebolla blanca, mediana. Y poquito cilantro, tomates, sal y fresco picados jalapeños si quieren. Ok, para hacer sal número 1 que vamos a hacer es corta, corte los avocates por la mitad, deseche las semillas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No me gusta esto. Gracias. Un poquito de sal. Gracias. Ya voy a... Prevalu. Go, go, go. Yummy. Hmm... Oh, yeah.